¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a sacar un logro que en principio es fácil y se hace bastante rápido. Es el logro que se llama Pecabi. En español no sé exactamente cómo se llamará. Ahora lo veremos. Ahora en cuanto salteo nos enteraremos. Pero bueno, si no lo tenéis todavía, os lo queréis sacar. Por lo visto es bastante sencillito. Es el logro de la compañía de indias orientales. La India es la joya de la corona del Imperio Británico. ¿Conseguirá la compañía de indias orientales mantener bajo su yugo esta vasta nación y aplacar a sus accionistas? ¿Cómo que accionistas? Serán secesionistas, ¿no? Digo yo. Pero bueno. Y diréis, ¿en qué consiste este logro? Vale, pues el logro es este aquí, Pecabi. Comienza con la compañía de la británica de la India. Y hazte con el control de los estados de Synth y Punjab. Entonces, por lo visto es invadir Synth, que está aquí. Y Punjab... Punjab es esto. Ah, conquistar el Imperio SIG. Vale. Entonces, en principio, es declarar la guerra a esta gente. Conquistar estado. Debería venirnos a echar un cable... Un glatado, esperemos. Vale, y aquí vamos a poner a desarrollar... Pues yo qué sé. No creo que lleguemos a sacar nada, la verdad. No creo que dé tiempo a sacar nada, así que supongo que da igual. Vale. Vamos a ir movilizando tropas. No sé si tengo que reclutar a alguien. Aparentemente no. Vale. Y vamos a movilizar a todos los generales. Y les vamos a mandar... Vale, tenemos tres frentes. Vaya barba tiene este señor, ¿no? Wow. Vale, y este que defienda el frente... Aquí. Y vamos a llamar a buka. Por si acaso. Por una obligación. Vale. Pues ya, vamos allá. Y luego el otro estado sería Synth. Que Synth... Creo que no tiene... Por qué llevarse bien con nadie. No se lleva absolutamente bien con nadie, así que... Vamos a ver. Lo que, claro, tengo que vigilar... Que aquí tenemos pedido todo, ¿no? Ah, bueno, ya no puedo añadir objetivos. Conquistar Punjab. Bueno, espero que baste con el estado de Punjab. Porque si pide Cachemilla y Patunistan le he liado. Por no meter objetivos de guerra. Y en el momento en que metes objetivos de guerra... O sea, en el momento en que llamas a tu... A tu padre, por así decirlo. A tu... Su cerano. Pues ya no puedes añadir objetivos de guerra. Entonces hay que ir con cuidado. Me pregunto si va a haber guerra realmente. Pues sí. Pues venga, las armas. A ver, estamos atacando... Este soy yo. Es que me pierdo un poco. Imperio SIR. Vale. O sea, que donde pierda esta bandera de doble color estamos bien. Y aquí creo que perdemos también. Pero bueno, aquí estamos defendiendo. Ah, no, estamos ganando. Claro. Que abatacan ambos frentes. Es que si estamos ganando... Estamos en una batalla ahora, ¿no? Vale, en cuanto podamos... Ahí está. Vale, estamos tomando territorio. Así que nice. Esta sí que la palmamos. Eso que es llanura, ¿eh? La batalla. Calapani. Está guay este evento, tío. Mirad la cantidad de frentes que se han creado. Vale, aquí ganamos. Nice. Supongo que es al reino unido pegando a nuestro lado. Y aquí... Hemos ganado también una provincia. Aquí palmamos. Qué chulo, tío. Estas tiendas. Pero palmamos, ¿no? Hala, lo que me han capturado, chaval. Vamos a volver a defender frente, yo creo. Aquí porque no está yendo muy bien. Aunque en el resto de frente estamos ganando, lo cual está muy bien. Pero no renta mucho esto, ¿eh? No está andando bien. Y hemos conquistado Punjab, ¿no? Listo. Vale. Bueno, nos hemos hecho con una de las dos provincias. Y ahora vamos a por Synth. Synth hace falta un poco de suerte. Y que no sea una Francia. Ni nadie de su bando. Así que esperemos que haya un poco de suerte, como digo. Vale. Joder, hay muchos frentes, tío. Igual debería dividir un poco las tropas. Pues igual debería dividir un poco las tropas, la verdad. Porque como nos empiezan a entrar por frentes pequeñitos, nos la van a liar. Vale, esperemos que no entre nadie de su bando. Vale, Francia en cual es el caso para que es más próxima a nosotros. Así que todo pinta bastante bien. Porque hay tanta gente descontenta, tío. Literalmente no he hecho nada. Igual por conquistar Punjab. Que aquí están enfadados. Y cuenta atrás para la guerra. Sus tropas están aquí. En principio... Bueno. En principio pinta bien la cosa, la verdad. No se han unido nadie a defenderle. Así que hemos tenido bastante suerte, imagino. A ver esta batalla qué tal. Vale. Y ya está. Listo. Pues en principio... Voy a mover la cámara. Porque en principio ahora nos debería saltar el logro. Ahora en cuanto conquistamos Sindh. Ahora veremos. Evitar un motín. La oposición a poquito en compañía del subcontinente indio ven aumento incluso en las fiestas de nuestros propios soldados de la región. Constitución del dominio colonial. Hay que dominar a los indios, ¿no? Doctrina del lapso. Para obtener más tierras para la compañía. Esto puede estar chulo. Habrá que mirar este país que igual tiene cosillas interesantes. Y ahí está. Pekabi. Logro desbloqueado. Pekabi. Pues aquí estaría, chicos. Un logro muy facilito. Muy cortito, como podéis ver. Así que si no tenéis hecho un vistazo a esta campaña. Ya habéis visto que tampoco hemos hecho nada especial. Ha sido jugar un par de guerras. Eso es lo que digo. Si tienes un poco de mala suerte. Igual a Sindh le viene a defender... Igual a Sindh le viene a defender Francia. Pero vamos, con que evites eso. Pues ya está, ¿sabes? Pero bueno, cortito. Ya veis que estamos en el año 32. 37, perdón. No ha pasado ni dos años. Y hemos sacado este logro. Así que bueno. Esto es todo por este vídeo. No tengo más que decir ni qué reseñar. Hay una garra por aquí. Porque tengo una de las 4. Bueno, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao. Gracias.